Y la Virgen de Cacupé evidentemente convoca a millones de personas, 3 millones de personas más o menos al año, por lo menos según lo que se estima. Ahora, hay otra Virgen que también celebra su día el 8 de diciembre, también la Virgen de la Inmaculada Concepción. De hecho, la leyenda habla que el indio José, quien talló la imagen de la Virgen de Cacupé, también dejó una imagen en la ciudad de Tobatí. Hicimos un recorrido por esta ciudad, hicimos un recorrido por esta localidad, cerca de Cacupé, por supuesto, para recordar una de las festividades también que involucran a una Virgen, a la Virgen en Tobatí. Los todos.